¡Buenos días! ¡Buenos días! La señora Yaira Barbulski Ahora sí, ve Ella es parte de la compañía Bueno, es invitada por la compañía contemporánea Arte y Danza En lo que es esta gran celebración de la presentación de solo Y hubo este evento grande que hace la compañía Y que es mejor que conozcamos acerca de lo que va a ser esta excelente actividad ¡Buenos días! Un gusto que estés por acá, bienvenida ¡Buenos días! Lo dijimos bien al inicio, después nos confundimos, pero lo dijimos bien otra vez Coméntenos, mi estimada doña Yaira, acerca de lo que es este evento este próximo viernes 29 En el Teatro Nacional Rubén Darío, donde usted es invitada especial Y tiene algunas participaciones dentro de lo que es la geografía Sí, 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 claro Háblenos por favor de ello Bueno, este viernes se va a presentar el programa Como dijo usted anteriormente En conmemoración al Día Internacional de la Danza Y lo produce siempre este festival de solo sido la maestra Sandra Gómez Sí Cada año se da esto Pero esta vez, pienso yo, yo fui invitada esta vez a hacer lo que es la apertura del festival La inauguración, podríamos decir, como coreógrafa Y desde mi punto de vista, pues estoy muy emocionada porque este año ya lo pusimos una vez, ¿verdad? Hace como dos o tres semanas Pero se ha notado realmente un avance bien grande en la cuestión de la creación Hay mucho, mucha temática Hay mucha interpretación dentro de los jóvenes bailarines, dentro de los jóvenes coreógrafos Y creo que ese es un avance bien grande que se ha logrado Gracias al esfuerzo de cada año estar ahí dándole duro, duro, duro a esta actividad Bueno, lo que me gustaría hacer es invitarlos a todos Porque realmente es una cosa que vale la pena ver cómo va avanzando nuestro arte danzario Aquí en el país Y además, como coreógrafa invitada, tenemos algo así como una pequeña sorpresa para todo el público Y ya no estamos haciendo el programa tradicional Que se entra a la sala, pasa directo y se presenta el programa Sino que el festival comienza ya desde el momento en que entra el público Tenemos una performance, la cual he dirigido con todos los miembros de la compañía Arte y Danza Y desde el momento que entra, tratamos de que el público se sienta inmerso dentro de la atmósfera del festival Me encanta lo que esté mencionando porque con mi estimada Sandrite hemos hablado de eso muchas veces por acá En el cual hemos dicho que han sido un pilar fundamental para el desarrollo de la danza contemporánea en el país Que no solo se ha quedado en Nicaragua Han salido grandes exponentes de la danza contemporánea nicaragüenses ahora a nivel regional Miran el festival que hacen ahora con un excelente trabajo a nivel regional Y esto también no solo en Centroamérica, esto se ha abierto todavía pasando muchas más fronteras Y pasando también el charco, pasando continente en este trabajo seccional que han venido realizando Me encanta lo que está diciendo porque los eventos ahora se han vuelto muy distintos a comer antes Usted lo decía, antes uno llegaba al evento, se sentaba, esperaba un opening en el teatro específicamente Que se subiera el telón y obviamente ya empezara la actividad Pero ahora no, ahora es desde el momento que alguien puede estar dentro de las instalaciones del teatro Y puede estar inmerso en lo que es una actividad que va concatenada con lo que es el acto principal Y usted lo decía, y la danza contemporánea tiene eso, es una mezcla de emociones, movimientos, expresiones, sentimientos, ruidos, sensaciones Que pueden ir creados en un ambiente desde un inicio, aunque no sea el inicio del evento Y usted está encargada de esto, coméntenos, ya sé que hay una sorpresa Y eso es una sorpresa, lo vamos a dar como sorpresa Pero las personas que lleguen van a poder sentir esa sensación de el poder ver las emociones que se transmiten Y ellos también percibirlas Sí, sí, exactamente Yo pues como coreógrafa, ya tengo muchos años de trabajar en esto Siempre ha sido mi lema el siguiente La danza es un sentimiento hecho movimiento Eso es lo que a mí me hace, ¿cómo se dice?, llevar a cabo mi trabajo Yo aparto de las impresiones que hay afuera, en el exterior, de lo que pasa, de lo que siento Podríamos decir, si nos ponemos dentro de la cuestión de la historia del arte Podríamos decir un poco expresionista, ¿verdad? Así es Todo lo que viene a mí es como digerirlo Y eso se va también a ver en la coreografía Y eso es lo que busco Lo dijeron Y trato de que cuando esté la obra puesta Emocione y toque a la gente por la emoción La emocionalidad que se transmite dentro de la danza Y en esta, como le llama Sandra En este opening, yo lo que persigo es que El movimiento, como le dije a los muchachos Ellos trabajaron muchísimo, también trabajamos muchísimo en esto El movimiento tratemos de hacerlo en lo más mínimo Digamos un poco minimalista, ¿verdad? No repetir los esquemas, sino que buscar algo nuevo Que esa emoción que ellos sienten con el tema Que se llama tempus momentum fatum O sea, tiempo, momento y destino Eso es pues más o menos lo que trato de plantear Todo es transitorio Todo tiene un tiempo, un momento y todo va a ser un destino Todo es transitorio en esta vida, igual en la situación que estemos Siempre va a pasar y siempre va a haber alguna otra cosa Entonces, tratar de transmitir eso, pero a través de la emoción De la fuerza emocional, de la energía emocional Que los bailarines tengan Para que el público se sienta realmente, wow, tocado Y eso es la danza contemporánea Y usted lo decía, no solo el hecho del movimiento La expresión, el baile, la danza El ruido también El expresarse es hablar Es gritar Es sonreír Es llorar Eso lleva a la danza contemporánea Y se junta también a lo que es las tablas Lo que es el escenario Lo que es el ambiente Y utiliza todo su entorno Para poder expresar algo Desde el ruido de una gota de agua Hasta el hecho del silbido que puede provocar el aire O sea, todo esto se junta para crear la danza La gente cuando disfrute de este performance Va a quedarse como con la sensación de que Wow, y ahora que vendrá Exactamente, esa es la idea Que viene Después esa es la idea Y eso es solo el inicio Exactamente En esta pequeña obra Porque en verdad yo estoy pensando Bueno, tenemos que hacerla completa A ver En esta pequeña obra se usa de todo Y quiero también agradecer aquí públicamente A mucha gente Son artistas nicaragüenses que me ayudaron muchísimo En la elaboración de esto Por ejemplo, en la performance Están las voces de Dorlín López Muy conocida, ¿verdad? Sí Una teatrista muy conocida Narradora Este video me lo hizo un muchacho Chepe De Chepeando Por ejemplo Tenemos voces Tenemos videos Tenemos sonidos de respiraciones De los mismos bailarines Que son parte también de la danza De ese movimiento Tenemos la música combinada Con el video enorme que se da Eso también lo hizo Ricardo Alemán Un muchacho que realmente trabaja muy bien En la mezcla de la música Entonces yo digo Yo de verdad lo vuelvo a decir Quiero agradecerle a todas estas personas Porque el trabajo en conjunto Yo les expliqué mi idea Y el trabajo que ellos hicieron para lograr esto Pues Espectacular Fue un buen resultado Yo los invito a todos De veras a que lleguen Y en la performance Va a comenzar un poco antes Aunque dice que es a las 6 de la tarde La performance comienza 15 minutos antes Ok Si Por si quieren participar Y en el teatro hay que estar media hora antes Exactamente Si no, no entra Para que realmente Lo vean Lo disfruten Y se sientan inmersos En ese mundo Porque Primero es la performance Y después viene la primera coreografía Que es este Tempus Momentum Patum Y todo va unido Y lo dejamos de sorpresa Porque no le vamos a contar Todo lo que va a decir Mejor vayan por favor Mi estimado Viena Gira Muchas gracias Venga Un placer por habernos acompañado La invitación ahí está Este próximo viernes 29 A partir de las 6 Pero usted tiene que estar En el teatro media hora antes Siempre Para poder entrar A las 5 y 45 A las 5 y 45 empieza Entonces media hora antes Tiene que estar Para poder entrar Disfrutar, gozar Y vivir esta experiencia De lo que es el solo Y hubo Este evento Que lleva a cabo la compañía Contemporal Arte y Danza Vamos a una pausa Venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Com Punto Ni Música 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 Gracias por ver el video.